La red es más alta de lo que parece Para superarla los golpes deben darse con efecto ascendente, es decir, liftado La simple idea de elevar la pelota por encima de la red debe ser la meta de todos tus golpes de fondo Hoy día el juego se basa en golpes con efecto liftado Nadal es uno de los jugadores que más emplea este efecto La derecha liftada tiene muchas ventajas Por ejemplo puedes golpear más fuerte la bola, supera la red con un amplio margen de seguridad Y aceriza en el fondo de la pista incomodando a tu rival manteniéndolo detrás de la línea de fondo Haremos ejercicios previos antes de que entendáis Vamos a coger la raqueta por el cuello, así, con la empuñadura de derecha No hagáis nada todavía Y Miguel y yo lo hacemos primero, ¿vale? Te pongo a ser enfrente de mí Miguel Simplemente vamos a botar la pelota y vamos a pegar de abajo arriba Y llevamos la raqueta hacia la oreja derecha como si fuera un teléfono Dígame, ¿eh? ¿Lo habéis entendido? Vale, mirad, así Que la bola dé vueltas, ¿vale? Que dé muchas vueltas, no como yo Dígame Dígame ¿Lo habéis visto? Así Dígame Y también lo hacemos por el otro lado Dígame Lo hace muy bien Miguel Lo hacemos por el otro lado Ahora el dorso de la mano va a la oreja izquierda Ojo con no ir aquí a la nariz ¿Eh? A ver, va De abajo arriba ¿Tú hablas así por teléfono o hablas así? ¿Tú hablas así? ¿Tú hablas así no tirado? Vale, ahora cambiamos Venga, ahora a la oreja izquierda Vale, estupendo Vale, volvemos aquí a la línea, por favor Lo primero es la posición de espera Cada uno tiene la suya Normalmente es esta Con las rodillas flexionadas Y siempre la mirada al frente, ¿vale? Enseguida tenemos que hacer la activación Que es el split step Que siempre que cuando el otro golpea En el momento de pegar el otro Lo que hacemos es esto Mirad Esto es la activación ¿Sabes lo que es la activación? Todos los jugadores lo hacemos de manera inconsciente O sea, viene la pelota Y al siguiente es el tercer paso Lo que hacemos es mover el pie del golpe ¿Veis? Y armamos el golpe Así, cogemos la fuerza Se carga la fuerza ¿Cómo se carga la fuerza? Las rodillas flexionadas Y los músculos preparados ¿Vale? Así ¿Veis? Tanto ya alguna Cada uno tiene la suya Pero lo normal es que tengáis O semi oeste O una oeste ¿Eh? La oeste Hay que cuidarla de que No sea demasiado oeste Porque se nos quedarían las bolas cortas ¿Eh? Así que Ahí Voy a repetir Bueno, posición de espera Dos Armamos ¿Eh? Así Tres Paqueta atrás y abajo ¿Vale? Pasos, pasos, pasos Cuatro Impacto de abajo arriba ¿Veis? De abajo arriba Depende de la empuñadura Pegaréis aquí O aquí Si es muy oeste Más arriba Si es menos oeste Más abajo ¿Vale? Y vamos a acompañar el golpe Siempre hacia arriba Y la terminación dependerá de la empuñadura Si es medio oeste Como Federer ¿Vale? Pero si es oeste ¿Cómo? ¿Cómo? Nadal Nadal Muy bien Cada uno debéis de tener Un modelo Técnico-táctico Cristian ¿Quién es tu modelo de jugador? Nadal Nadal es tuyo Pues a ver si es verdad Que tu juego Se parece al de Nadal Si Antonio ¿Cuál es tu modelo? Federer Pues si Federer Sabes que termina aquí Voy a durarse una semilla A ver si coincide con la tuya ¿Vale? Posición de espera a todos Venga Armamos el golpe Split Venga ya Armamos Ahí es donde cogemos la fuerza Las rodillas flexionadas Raqueta atrás y abajo Punto 3 Pasos, pasos, pasos Ahora impacto De abajo arriba Pegamos fuerte ahí delante Ya la acompañamos y terminamos Depende de la empujadura ¿Vale? Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Venga rápido Muy bien Acabando el golpe Acabando el golpe Muy bien Cristian Buena técnica Bien Por aquí Por aquí Antonio Revés Muy bien Estupendo Muy bien Ajustando bien Ajustando bien Hay que ajustar ¿Por qué ha fallado? Porque no has ajustado bien Repite Hay que ajustar bien con los pies ¿Vale? Sigue Parar, parar Antes de pegar hay que parar para cargar Si no paráis no podéis cargar Muy bien Antonio Bien Esa red que he puesto sirve como referencia ¿Por qué hacemos eso? Porque los golpes listados son la base de todo el juego De hecho la mitad de los puntos se pierden con la bola en la red No son globos eh, no son globos ¿Cómo? No hay media No, no hay media El saque noble El saque es noble No se gana el saque Venga, más vueltas a la bola Hay que jugar profundo No se va mirando a ti Y no agarra lo que tú le dices Sí Agarra algo, ahora mejor Hemos hecho control Ya sabéis lo importante Que es el control Para los partidos Ahora vamos a hacer dirección ¿Vale? Otra de las aplicaciones tácticas Del efecto liftado Además de jugar alto Como os he dicho Y de jugar profundo Y además es el golpe agresivo por excelencia Por eso tenemos que saber hacer golpes angulados Abrir ángulos con el efecto liftado Abrir ángulos ¿De acuerdo? Lo va a hacer Miguel ahora Si los alumnos tocan la pelota Es un punto para la pareja ¿Vale? Si los alumnos tocan la pelota sin levantarse Es un punto ¿Vale? Venga, a ver Miguel A ver cómo andas Hay que salir del centro ¿Eh? Javi del centro Y si no, no es punto Venga va Venga va Venga Vamos a ver si abrimos ángulos Ahí está Vale Punto para ellos Vale, vale ¿Lo habéis entendido el ejercicio? Sí Vale, los puntos son por parejas ¿Vale? Venga Salid desde el centro Desde el centro Venga, preparado Vamos allá por allá Venga Paula Vamos allá Venga, más aceleración Más aceleración Recuperamos siempre chicos Hay que recuperar siempre ¿eh? Un punto Pilla adelante Pilla adelante Paula, pilla adelante Para los finales Sí Dale, dale más aceleración Preparado Vamos allá Antonio Pilla adelante 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 Pilla adelante